Bienvenidos a la plataforma de datos abiertos de Colombia, herramienta creada para que las entidades públicas del país puedan disponer sus datos. Este tutorial es una guía práctica de cómo actualizar un conjunto de datos usando API REST. Para este ejercicio vamos a entrar a nuestro portal y vamos a buscar el dataset con el que queremos trabajar. Antes de hacer el ejercicio vamos a explicar dos conceptos que son importantes para entenderlo. El primer tema es el de los campos o columnas del sistema. Para tal efecto vamos a obtener la dirección de acceso al API de este conjunto de datos y al ejecutarla vemos que efectivamente trae la información propia de este conjunto de datos. Sin embargo, si yo a la dirección le agrego el parámetro select asterisco coma asterisco, vamos a encontrar que el conjunto devuelto incluye tres campos que son ocultos, que son propios del sistema y que son asignados de forma automática por la plataforma. El más importante para nuestro ejercicio es identificador de la fila, el cual se genera automáticamente y nos permite identificar un registro del otro. Es algo así como su llave primaria. El otro concepto es modo de edición. Cuando los conjuntos de datos están publicados y yo quiero cambiarles los datos, actualizarlos o eliminarlos, debo pasarlos a modo de edición. En ese momento, la plataforma crea una copia de trabajo. Esta copia de trabajo no interfiere con las gráficas, mapas o aplicaciones que consumen el conjunto de datos original y solo se va a volver definitivo cuando yo publique la información final. Es importante entender que este conjunto de datos tiene un identificador totalmente diferente al conjunto original. Como lo podemos ver en este ejemplo, el identificador que se asigna al conjunto de trabajo es diferente del conjunto original. Vamos entonces a copiar esta dirección de la copia de trabajo y vamos a utilizar la herramienta libre Postman para simular los llamados a la API utilizando el verbo post. En este caso, vamos a cambiar el verbo a post y vamos a copiar la dirección URL de la copia de trabajo. El llamado post necesita obligatoriamente contener la información de la autenticación, la cual puede ser o authentication o básica. En este caso, vamos a utilizar la autenticación básica para lo cual introducimos nuestro usuario de la plataforma y nuestra clave. Una vez ingresado estos elementos, actualizamos la petición y nos damos cuenta que en el header o encabezado de la petición se agrega un campo con la información encriptada de la autorización. Adicionalmente vamos a seleccionar o a definir qué tipo de contenido es JSON y finalmente agregamos el token de aplicación. En un video anterior hemos visto cómo se obtiene este token y lo que vamos a hacer es lo que vamos a adicionar al encabezado. Estos campos son obligatorios para el encabezado de una petición post, la autenticación, el tipo de contenido y el token. A continuación, vamos a ir al cuerpo del mensaje y lo que vamos a hacer es poner en formato plano con el objetivo de poder incluir el JSON. Lo primero que vamos a hacer es crear un registro nuevo a nuestro conjunto de datos para lo cual ingresamos los campos con sus respectivos valores. Como la información no lleva ID y no existe en nuestro ejercicio actual el servidor, automáticamente asumen que lo que queremos hacer es crear un nuevo registro. Una vez ejecutada la petición obtenemos una respuesta donde nos confirman si efectivamente se creó la fila. Es más, vamos a hacer el ejercicio y vamos a buscar efectivamente este nuevo registro con año de movilización 2016. Nos damos cuenta de que efectivamente el registro fue creado. Otra operación que podemos hacer es actualizar o modificar los datos de un registro existente. Para este efecto, el conjunto de datos JSON debe incluir el ID de la fila que queremos modificar. Con esta información, el sistema va a asumir que lo que queremos hacer es actualizar los datos de esa fila. De la misma manera, también podemos borrar un registro existente, para lo cual lo único que tenemos que hacer es colocar el identificador de la fila y el campo oculto delete="true", y de esta manera la fila queda eliminada. Otra cosa que podemos hacer es enviar varias instrucciones utilizando diferentes registros de tipo JSON y la aplicación es capaz de entender todas las peticiones. De esta manera, se pueden actualizar datos usando el API REST.